En Bolonia, Managua, se encuentra ubicado el nuevo Centro Nacional de Desarrollo del Talento Creativo Nieves Cajina y que fue inaugurado en el Día Internacional de la Mujer por el INATEC. Inauguramos hoy este Centro de Desarrollo del Talento Creativo rindiendo homenaje a nuestra hermana Nieves Cajina Ugarte. Es el primer centro de esta naturaleza en nuestro país que promueve la especialización y que promueve potencializar el talento natural de jóvenes, mujeres, hombres, artesanas, artesanos, emprendedoras y emprendedores. El propósito de este centro es ser un catalizador del talento, la creatividad, el conocimiento, la experiencia de personas que de forma individual o colectiva desean especializarse o también desean complementar su talento para la prosperidad. Al año, el centro atenderá a 6.000 estudiantes a través de 36 cursos especializados, clases magistrales, conferencias y talleres en modalidad presencial y virtual. ¿Qué mejor manera que celebrar el Día de la Mujer con una restitución de derechos y un reconocimiento a este esfuerzo que impulsa nuestro buen gobierno para el rescate y fortalecimiento de esos artes maravillosos que heredamos y seguiremos heredando a la futura generación? Para Noticias 12, Gloria Campos.